Ya la dos me botizaron, ya la una yo nací Ya la dos me botizaron, ya la que tenía novia Y a las cuatro me casaron, ya la cuatro me casaron Cada una yo nací A las cuatro me casé en mi suelo Un contra de una manta y un duro viejo Y un contra que no vale la manta rosa Y el duro de mi suelo no ve una cosa Y el duro je Congratulations Si nos 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 Y el duro de mi suelo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!